¿Qué es la contaminación acústica y la ciudad histórica? La tesis que no es ni más ni menos que el seguimiento de la contaminación acústica a través de la prensa escrita, tirada diaria prácticamente, acotado al ámbito territorial de Canarias, el ámbito temporal del siglo XX y siglo XXI, que es prácticamente cuando únicamente existen documentos. El estado de mi tesis actualmente, pues bueno, he traído aquí una pequeña chuletilla porque son bastantes capítulos, ahora mismo pues acaba la introducción, por supuesto, el planteamiento del problema de investigación con todos sus subcapítulos, el marco teórico que ya estaba la cuestión, la metodología, siempre susceptible de repaso y demás, y estaría ahora pues redactando resultados, discusión y conclusiones, que sería un poco el esquema de la tesis doctoral. A la vista del artículo que presentamos, creo que sería interesante incluir también la investigación que se ha llevado a cabo para su redacción, incluirla de algún modo dentro de la tesis, como subcapítulos o algo parecido. En cuanto a la metodología de la que han hablado mis compañeros, es decir, que las fuentes utilizadas prácticamente se reducen a un par de ellas nada más, es decir, creo que no hay demasiada documentación, o no he sabido buscarla. La fuente más importante ha sido Jable de la Universidad de la Palma de la Canaria, donde está digitalizada la prensa editada en las Islas Canarias, desde el principio del siglo XX y hasta la actualidad, y bueno, luego a artículos de prensa ya de los años 80 en adelante, con la era digital, hay muchísima documentación. Lo he organizado, metodológicamente, lo he organizado por décadas, porque la prensa siempre suele estar bastante influenciada por el estamento político que dirija cada momento la sociedad, y entonces, dependiendo de las décadas en las que he encontrado los artículos, los considero más o menos veraces con respecto a la realidad que nos cuentan, y su correspondencia en paralelo con la sociedad a la que representan. Entonces, pues, con respecto a la metodología, lo que más me ha limitado aquí ha sido precisamente la escasez de fuentes a la hora de investigar. No sé, me imagino que en el ámbito peninsular andarán más o menos por el estilo, porque no hay demasiada documentación. Es un tema, es un tema, o sea, se ha escrito en muchísima, está digitalizada, pero cuando tú vas a hacer búsquedas de ruido, contaminación acústica, problemas, molestias y demás, pues prácticamente no encontrarás nada. Aquí en Canarias parecía lógico que cuando ibas a hacer búsquedas relacionadas con el carnaval y molestias a los vecinos y demás, porque ibas a encontrar algo, pero absolutamente nada, multifoléfono, no hay, o al menos yo he encontrado ni un solo artículo en el cual aparezca una crítica como que el ruido molesta ni por carnaval ni por nada. Prácticamente hasta los años 60. Ese es básicamente el resumen. El ruido de la prensa escrita en Canarias, como dije, está circunscrito territorialmente al ámbito de las Islas Canarias y temporalmente al siglo XX y a lo que llamamos del siglo XXI. Toda actividad humana conlleva una generación de sonido. La interpretación que de los sonidos hace el ser humano es muy variopinta y depende de conceptos cuantitativos y cualitativos y entonces es muy difícil de evaluar cuándo es modesto o cuándo no es modesto. Una buena definición de ruido que he utilizado en la tesis, una definición sencilla que a mí me parece la más acertada, es que el ruido es un sonido que se produce en un lugar inadecuado, en un momento inadecuado y con unos parámetros físicos inadecuados en cuanto a su frecuencia y amplitud. Por otro lado, la prensa escrita es la imagen de la sociedad en la que se sustenta la propia prensa. Una sociedad reprimida e insometida dará como resultado unas publicaciones igualmente sometidas por poder establecido mientras que una sociedad libre, democrática y madura tendrá una prensa escrita con una alta diversidad de ideas y con un mayor nivel de autocrítica. Si alguna de las dos ideas de prensa y contaminación acústica, en este artículo se trata de seguir la pista que ha dejado la contaminación en la sociedad canaria. Para ello se acude al archivo, como dije anteriormente, de la OVPCC en Jable que recopila periodos y revistas editados y publicados en las Islas Canarias prácticamente desde finales del XIX, que sigue habiendo artículos, hasta la actualidad. Se trata de determinar la interpretación que la prensa de cada momento quiere dar al ruido. Si se trata dicha contaminación acústica como un problema social, o si por el contrario el concepto de ruido está asociado a desarrollo y modernidad. Por último, se trata de analizar si las noticias públicas en las diferentes décadas corresponden con la realidad social existente en esos momentos. Se realizan breves reseñas estando en Canarias, lógicamente, y hablando del ruido a la fricción que habitualmente suele existir, sobre todo últimamente, con el tema de las últimas décadas, con el tema de carnaval y ruido. Entonces, en la introducción del artículo, lo que decíamos, toda actividad humana genera ruido. La definición del ruido es el ruido inadecuado y el concepto de ruido pasa de los cielos a los infiernos en tan solo dos décadas. Es decir, en los años 80 y 90 hay una transposición del concepto de ruido, en el cual el ruido era algo que representaba modernidad, posiblemente le daba la revolución industrial, las máquinas hacen ruido, etcétera, etcétera. Y entonces, en tan solo dos décadas pasa de ser un concepto positivo, asociado a la modernidad y al desarrollo, a tener unas connotaciones peyorativas. De acuerdo, pongo una, se ha desconfigurado, lo siento mucho. Me parece interesante, hablando del carnaval, porque es el mando del 12 de enero de 1940, por el cual ya estaba prohibido durante la guerra civil, pero el gobierno franquista, con Serrano Suñer, como ministro de la gobernación, sigue prohibiendo y dice que no hay motivos por los cuales no se levanta la prohibición de la celebración del carnaval. Un artículo de prensa de hace bien poquito. Un escritor y político británico, hablando de la prensa, Edmund Burke, dijo que es el cuarto poder, efectivamente. Es el primero que lo nombró como el cuarto poder. En numerosas ocasiones, la prensa, que debería ser reflejo de la sociedad, de la sociedad a la que quiere informar, realmente se convierte en el tablón de anuncios de los gobiernos que muchas veces las tutelan o las intentan dirigir. Esto es mucho más notorio en los regímenes dictatoriales y autoritarios, en los que los medios de comunicación son censurados y teledirigidos. La prensa escrita en cada época constituye un documento que refleja una imagen determinada en una sociedad más o menos distorsionada y que interpreta convenientemente. Nos aproxima la realidad y que interpreta convenientemente, nos aproxima la realidad social existente. Es decir, hay que hacer una especie de exégesis de todos los artículos dependiendo del momento político que se viva, debido a que precisamente la prensa siempre está muy controlada. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo, es de 1968 aproximadamente, en el cual ya se empieza a hablar de las connotaciones que tiene el ruido con la enfermedad y la alza. Anteriormente a esas fechas no se hablaba nada de todo esto. ¿Cuál es el problema? Se puede intentar acotar el problema con una serie de preguntas. ¿Es el ruido un problema actualmente? ¿Ha sido el ruido un problema en nuestro pasado más próximo? ¿La prensa escrita ha denunciado el ruido como un problema? ¿La prensa actual trata la contaminación acústica como un problema que genera conflicto social o como un mero suceso? ¿La sociedad en cada momento percibe el ruido del mismo modo que lo retrata la prensa? Realmente esto nos ayuda, este tipo de preguntas nos ayudan a hacer un recorrino a través de la historia, cogidos de la mano del ruido, como pongo ahí, que por razones documentales y de extensión se ha acotado a las Islas Canarias y al periodo temporal que ya nos hemos referido. El desarrollo del problema con las fuentes, como pongo ahí, son muy limitadas, salgadas en un estudio muy acotado, tanto territorial como temporalmente. Un artículo de prensa reciente, de este mes de septiembre de 2018, en el cual nos dice lo que yo creo que más o menos todos sabemos. Y empiezo a contestar a las preguntas del planteamiento del problema. ¿Se ha ruido un problema actualmente? Bueno, admitir que el ruido no es un problema, echándonos un simple vistazo a la prensa diaria, sería una locura, ¿vale? A lo mejor no es un problema real como tal, pero sí es un problema con presencia y trascendencia social, de diferente temperatura dependiendo de los casos. O sea, cuando llega la época de carnaval el ruido es lo más importante y luego estamos un año sin oír hablar del ruido, salvo en casos muy temporarios. ¿Ha sido el ruido un problema en nuestro pasado más próximo? Bueno, en la prensa escrita hasta los años 60, la verdad es que el ruido no, no, yo no lo percibo como un problema. O sea, tú lees los artículos, el ruido es todo lo contrario, tiene un sentido positivo. Es decir, el ruido, como dije anteriormente, es sinónimo de modernidad, de desarrollo, y no representa un problema, apenas representa un problema. Bueno, no he encontrado ningún artículo en el que represente un problema. Realmente, el ruido no representa una... Esto nos abre otra serie de preguntas. No representa un inconveniente social antes de los años 60, es decir, no había ruido antes de los años 60, o si realmente el ruido era un problema, pero era un problema menor en un territorio periférico, en otros problemas mayores, pues cercano a una posguerra todavía en los años 50, años 40, o quizás era un verdadero problema, pero no interesaba contarlo, debido a que aquellos años precisamente pertenecían a un periodo de España dictatorial. Bueno, pues el carnaval y el ruido conforman un dúo inseparable, ese tipo de preguntas, pues abriría una nueva investigación, ¿no? Bueno, tendría más que ver con el análisis de la tutela de la prensa que realmente con el tema que nos ocupa. El carnaval y el ruido conforman un dúo inseparable, incluso en la actualidad el ruido es un valor positivo asociado a la fiesta. En muchísimos artículos actuales se encuentran precisamente con gran ruido y alegría se vivió la fiesta del carnaval, es decir, es un término todavía hoy bastante positivo. Es cierto, y lo pongo ahí como curioso, que en varias publicaciones se anuncia el carnaval y se piden perdón por las molestias que se van a ocasionar, con lo cual excusatio no impedita, excusatio manifiesta, porque efectivamente estás declarando implícitamente que es un problema y que genera ruido, ¿no? Cuando pides perdón por anticipado. La prensa actual trata la contaminación acústica de un problema que genera conflicto social o de un mero suceso. Bueno, pues aquí hablo un poquito del amarillismo que se vive en la prensa frente a la búsqueda diaria, de tiradas diarias, buscando grandes tiradas de venta de periódicos y demás, pues al final la noticia, al mismo tiempo que se está publicando, ha caducado, entonces hay que buscar una nueva noticia. La contaminación acústica realmente es una contaminación que cuando desaparece deja de existir, no es como la contaminación atmosférica, con lo cual es un problema que si lo consigues atajar desaparece, totalmente, no persiste. Entonces, pues parece que a la prensa amarilla le gusta bastante, ahí pongo, por ejemplo, una portada en un periódico de Lanzarote, en el cual pues un vecino de Arrecife no puede dormir por culpa de un negocio sin licencia, por ruido, por así llamar, yo creo que tiende bastante más al amarillismo que realmente a acotar el problema, a definir el problema de una manera técnica o intentando ofrecer soluciones, ¿vale? Las noticias relacionadas con el ruido carecen de contenido científico y de opiniones técnicamente cualificadas, limitando en la mayoría de las situaciones a acentuar el conflicto generado. Excepto publicaciones específicas, es mi conclusión, una, la pondré en la parte de conclusión, la prensa no especializada busca exclusivamente la noticia impactante, más cercana al periodismo de sucesos que al de la información general mínimamente documentada. La última pregunta, ¿la sociedad de cada momento percibe el ruido del mismo modo que lo que trata la prensa? Pues aquí entramos de nuevo en los regimes dictatoriales, ¿vale? En épocas anteriores, en los años 60, nos encontramos reseñas, sin embargo, en los artículos de... Hay un caso curioso, acabo con esto prácticamente, en los artículos de la época franquista, con respecto al ruido, causa cierta sorpresa que a partir de mediados de la caja de los 60, por un lado, no se menciona en absoluto el carnaval, debe ser que como estuvo prohibido, pero estaba consentido al mismo tiempo, porque no era interesante de una fiesta que estaba prohibida, pero no era barruido. No consigo entender ese tipo de cosas. Mientras tanto, había un diario, no podía ser, no podía tener otro nombre, el eco de Canarias, el diario de la mañana, que hablaba permanentemente del ruido, a mitad de los años 60, iniciaba permanentemente problemas de ruido, de tráfico, de vecinos, etcétera, etcétera. Desde se ha encontrado bastante documentación. Por ejemplo, esta es una portada del eco de Canarias, en la que las señales acústicas de utilización habla de los claxons, de los coches, etcétera, etcétera, etcétera. En la democrática más reciente, las manifestaciones escritas, denuncian el ruido, son muy heterogéneas y dan una idea del grado de libertad que se vive actualmente. Como conclusiones, pues para el final de las que hemos dicho de una anterior idea de los 60, el ruido no es percibido como un problema, que la prensa escrita, supuestamente tutelar y censurar por la dictadura franquista a mediados de la década de los 60, refleja un incipiente problema social del ruido que denuncia a los socios del momento, o sea, sí refleja el problema, debe ser que no es un tema que deba ser tutelado, no deba ser intervenido en la contaminación del ruido, no se expresa tal y como es, creo que en ese sentido sí representa a la sociedad. Durante el periodo democrático lo que he dicho, que es muy heterogéneo, por lo tanto da una idea del grado de libertad que se vive en democracia, y que salvo revistas especializadas, me gustaría leer en esta última conclusión, incluimos en este apartado, salvo revistas especializadas, e incluyo en este apartado el marco legislativo, no se acomete el problema de forma seria, por lo que podemos concluir que salvo periodos muy concretos y zonas muy determinadas de los centros históricos donde los decibelios suben año tras año, el ruido no es percibido como un problema grave por la generalidad de la sociedad canaria ni por sus dirigentes. Muchas gracias.